Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanque Azul. Y sí, a un vídeo que como veis, como me podéis notar, vídeo feliz. Vídeo en el que estoy muy contento y en el que tiene unas ganas locas, increíbles de hacer. Porque sí, después de siete partidos, después de casi dos meses, el Club Deportivo Tenerife vuelve a la senda de la victoria. Cortamos por fin, por fin, esa mala racha, esa hemorragia que teníamos de resultados en los que, bueno, cuatro derrotas consecutivas, tres empates, el último en casa en el último minuto, empate bastante amargo, pues llegaba el equipo hoy a Elda, llegaba el equipo hoy a Alicante contra el Lense, un equipo que a pesar de su derrota la semana pasada contra el Sporting en el Molinón Enrique Castroquini, venía con la flechita para arriba, que de los últimos ocho partidos había conseguido cuatro victorias y tres empates. Y que en su casa solo había perdido el 25% de sus partidos, tres victorias, tres empates y dos derrotas. Pues nos presentamos con muchas dudas, evidentemente, porque cuando no ganas un partido y tienes una crisis de juego, pues las dudas son constantes. Pero, 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 sorprendentemente, a Silgaritano ponía a Luis Micruz de titular. Volvía el jugador andaluz, después de contarse una semana que la que ha vuelto a entrenar, la que se ha encontrado más cómoda, la que ha vuelto a tener sensaciones, pues a la primera de cambios para adentro. Titular, juega los primeros 45 minutos y pues el resto de la eliminación creo que era la esperada, ¿no? Oloy William acabó el partido muy mal físicamente y no está para ser titular. Sip Sip lo sustituía, en la izquierda Nacho, en la derecha Aitor Uñuel. El doble pivote volvía a Aitor Sán al centro del campo, que muchos lo pedían en el partido contra el Cartagena, compartiendo doble pivote con Corredera. Roberto en esa media punta, en la izquierda el Adi, en la derecha la sorpresa de Luis Milla. Arriba, pues, el único delantero que tenemos de la primera plantilla, Ángel Rodríguez. Un partido que empezaba con el Eldense presionándonos mucho arriba, incomodando nuestra silla de pelota y nosotros, pues, abusando de esos balones en largo, en los que evidentemente tenemos todas las de perder, en el duelo Ángel con los defensas y también en el centro del campo con un Timor que mide 1'90 y pico y que las ganaba todas dentro del campo del conjunto alicantino. ¿Qué pasa? Que ellos estaban agotando atrás poquito a poco durante la segunda mitad, sin excesivo peligro, sobre todo a base de balones parados y también de saques de banda, con un Mar Mateu que tiene un brazo, que te pone el balón en el punto de penalti, sacando prácticamente de su campo. Pero el equipo estaba muy bien defensivamente. Partidazo de Nicolás Ipsic, partidazo de central montenerino, partidazo brutal el partido de Nicolás Ipsic que volvía a la titularidad dos meses y medio después y a un nivel, para mí, superlativo. ¿Qué pasa? Que en Amorivieta la tuvimos. Tuvimos la ocasión clara de ponernos por delante en el mano a mano de Ángel Conentric que la sacaba el portero. No la aprovechamos y a partir de ahí el equipo se vio lastrado porque te mete un golazo a la Amorivieta y a partir de ahí es muy complicado salir adelante. Contra el Cartagena la tuvimos con un golazo a Ángel que la tocó con la mano. Te mete en la primera que llega al Cartagena. Y hoy la tuvimos en ese penalti en el 47, en el descuento, que puede ser discutido, pero para mí es claro porque le traba, o sea, para mí es un penaltito, pero claro, penalti claro, que si no nos lo pita, me verá que es un cabreo. Y Ángel, pues la mandaba para adentro, ya son cinco goles de Ángel que mucha gente dudaba de él, otra gente, ¿no? Creo que la mayoría, yo creo que la gente bancaba el fichaje de Ángel, pero ahí está, cinco goles y lo que nos da es increíble. O sea, el partido de Ángel hoy es una auténtica barbaridad. Todo lo que te aporta es que le puedes dar cualquier balón, que él te saca algo increíble el partido de Ángel y también muy bien el Adi en la jugada del penalti que le filtra un balón y tú dirás, es un pase. Pero es que nadie había encontrado a Ángel hasta el momento. Tuvo que llegar el Adi para filtrar un balón y para mí el partido de Adi no fue malo. Pero de hecho, creo que ya en la segunda parte con 2-0, justamente antes del gol de Teto, le pone un centro buenísimo a Ángel y creo que hace un partido para mí bastante correcto el Adi Sorrilla. ¿Qué pasa? Que como le tiene la cruz puesta a todo Dios, pues no van a saber ver las cositas buenas que hace. Por otro lado, salimos a la segunda parte con ellos los primeros 15 minutos metiéndonos muy atrás porque necesitaban el empate. Nosotros pues defendíamos en esas jugadas, pero con mucho miedo porque somos una braga defensiva en estas últimas semanas. Pero llegó Robertito López, llegó nuestro cañonero que tiene una pierna surda increíble para meter un gol espectacular. En el directo comentaba que había gente que ya empezaba incluso a dudar de Roberto, diciéndole que quizás lo pusimos mucho por las nubes. Evidentemente, cuando tú pones a alguien por las nubes, pues puede que no cumpla las expectativas, pero si tú quieres creer a la gente que pone a Roberto aquí, pues créela. Pero para mí Roberto es un jugadorazo que lleva un par de semanas que no está bien físicamente y que ha bajado el nivel en lo deportivo, evidentemente. Pero dudar de Roberto López, que lleva ya no sé cuántos goles en liga, que aporta muchísimo, que la jugada clara en la primera parte contra el Cartagena viene después de una muy buena combinación con Ángel, que para mí es un jugador que se sabe situar en el campo perfecto, que tiene un golpeo de la hostia. O sea, dudar de Roberto, honestamente, me parece, cuanto menos ya, de decir, pues no confíes en nadie. ¿Qué equipo quieres tener? A Juan Román Riquel me quieres en la media punta. No lo sé, es que Roberto López es un pedazo de jugador en segunda división, cojones. Y ya cuando dudas hasta de Roberto, dudas de corredera, dudas de Teto, dudas de Ángel, es que dudas de todo, es que entonces, ¿quién va a jugar? ¿Qué hacemos? Fichamos al Real Madrid, fichamos a Vinicius, luego fichamos a De Jong del Barça, y pues que no sé, señores, somos el Tenerife, cojones. Y Roberto te mete un gol increíble, que te hace pues ver el partido ya con una cara diferente, porque es un gol que a ellos les tocó mucho, y a partir de ahí pues nos adaptamos perfecto al guión de partido, y de hecho ellos no nos generaron peligro, nosotros pues con ese gol de Teto, que tampoco quiero dar un speech con Teto, solo quiero decirle a Teto, que si ves este vídeo, evidentemente no lo va a ver, decirle, Teto, me alegro por ti, porque creo que eres un pedazo de jugador que no le ha pasado bien esta temporada, que ha pasado por etapas y etapas no por etapas, en la que tiene una cierta desconfianza, que te falta creerte el pedazo de jugador que eres, y que evidentemente están influenciando ese run run y esa presión que surge en el entorno en base a tu figura. Pero es lo que te digo, dudar de Teto, es como, dudamos de Teto, ¿no? Porque Teto no tiene nivel para el primer equipo del Tenerife. Pero luego pedimos canterano, es el primer canterano decente, entre comillas, que sale, no tiene nivel, pero luego pedimos canterano, y pedimos a la San, y pedimos a Belsa, y pedimos al este, y pedimos al otro, y luego no, porque el equipo del Tenerife no es equipo de cantera. Señores, pues habrá que cuidar a los nuestros, y evidentemente a Teto le falta mucho por crecer, le falta desencadenarse, le falta ser ese jugador que verdaderamente es, porque es un pedazo de jugador, es que es un pedazo de jugador, que tiene golpeo, que se sabe asociar, que sabe girar muy bien el cuerpo, que gira muy bien la jugada, que tiene llegada, cojones, me cago en Dios, evidentemente si lo comparas con Pedri y con Moleiro, pues tenemos la de perder, pero es que Pedri y Moleiro son datos anómalos en las canteras, es muy complicado sacar, no me refiero a las canteras de la Playa de las Palmas, que yo me imagino ya muchos aquí, que es muy complicado sacar jugadores de tanto talento, pero es que tenemos un pedazo de diamante en nuestra cantera, que tenemos que pulir, y sí, Teto es un diamante, Teto es un pedazo de jugador, evidentemente no para jugar en el Barça, como está Pedri, pero es un diamante para jugar en segunda división y para jugar en la plantilla del Tenerife, porque queremos aquí, no sé, que rompan ya la puerta y que sean literalmente los mejores jugadores de España, y tío, por favor, un jugador que está creciendo, un jugador que hay que darle todo el cariño al mundo, y tú pensarás, pero es que hay que darle ganas porque es de aquí, pues no, pero precisamente aquí tenemos que darle especial cariño para que la gente que está debajo, y unos pibes que puedan tener potencial, vean que aquí la gente se le quiere a los canteranos, y que van a llegar al primer equipo con ilusión, pero es que tú imagínate, un canterano que dice, coño, es que sale que te va a jugar, que es canterano, que es donde me veo reflejado y la gente le está pitando, le está insultando, pues más presión para los pibes de la cantera, desde mi punto de vista, oígase, pero bueno, victoria, victoria que la necesitamos como el comer, me alegro mucho por los gores, por Teto, también por el Adi, que creo que ha hecho un partido bastante correcto, por Roberto, por Ángel y por el míster Garitano. Esto no quiere decir que vayamos a ganar al Corcón, no quiere decir que ya el equipo es la hostia, porque ya me lo estoy viendo ya, o blanco o negro, no, tranquilidad, humildad, ahora tenemos que jugar contra el Depor, rezar que no se nos lesione nadie, intentar ganar el partido, y ya pensar en el Corcón, que va a ser un partido muy importante, lunes, y dicho esto, espero que la gente que se puso a echarle mierda a Garitano por decir que el punto contra el Cartagena, entre comillas, es bueno, pues sepa valorar que ese punto nos hace sumar 4 de 6 y no 3 de 6. Espero, espero que lo entiendan. Yo ya, es que no sé ni cómo hablar, porque a lo mejor, yo sé que a mucha gente no soporta mi discurso, le puedo caer mal, no sé qué, pero espero que entiendan que Garitano se refiere a que, bueno, empatamos en el 93, sacamos un punto, y ahora con esta victoria, pues sumas 4 de 6, que al menos es más que 3 de 6. Porque ese equipo colista, que tan mierda es, le acaba de ganar ahora mismo al Sporting 1-0 en su casa. Un Sporting que está con la flechita para arriba, y que probablemente sea lo mejor equipo de la competición. Para que se haga una idea, para que pongamos los pies en el suelo. Así que, remar todos juntos, a ver si conseguimos levantar la cabecita, a ver si conseguimos coger una buena rachita, y sobre todo a ver si conseguimos cerrar el año, con que vuelvan los lesionados, pues consiguiendo los máximos puntos posibles. Victoria importantísima, victoria de mérito, y nada señores, un saludo, les quiero mucho, ¡Viva el Club Deportivo Trelife, cojones! ¡Viva el Club Deportivo Trelife!